Oiga, para inhibir la comercialización y uso de pirotecnia durante las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad implementa un operativo Cometa 2024. Durante la demostración de los peligros del uso de pirotecnia, detallaron que desde el primer día de septiembre se desplegaron 9,630 elementos en las 16 alcaldías de esta capital. Estos efectivos están apoyados con vehículos, motopatrullas, ambulancias y un helicóptero. Todo esto para evitar un posible accidente provocado por pirotecnia o explosivos. Aún así, de verdad, tenga muchísimo cuidado, cuide a niños y niñas, por favor, en estas fiestas patrias con los cohetes.